Twitter dejará editar tweets, Uber incorpora trenes y aviones en su plataforma y Google presenta su arquitectura Palm. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de abril de 2022. Google anunció una nueva arquitectura de inteligencia artificial llamada Pathways Language Model o Palm, un modelo de 540 mil millones de parámetros diseñados con un aprendizaje de pocos puntos para reducir la cantidad de ejemplos de capacitación específicos de tareas necesarias para adaptar el modelo a una aplicación en particular. Google afirma que supera a otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial y el rendimiento humano promedio en los puntos de referencia con un rendimiento notable en la comprensión de tareas de racionamiento, aritméticas y de sentido común, así como en la generación de explicaciones de texto, incluyendo chistes. Los investigadores comentaron que Palm es solo el primer paso a nuestra visión de establecer Pathways como el futuro de la escalada de modelos de lenguaje en Google. Twitter probará un botón de edición con Twitter Blue Labs en los próximos meses, después de revelar que empezó a trabajar en esta función el año pasado. En otras noticias de la compañía, el desarrollador Kevin Marks detalló un cambio en la forma en que Twitter muestra los tweets eliminados e incrustados en sitios de terceros. Previamente, estos conservaban el texto original sin formato, pero ahora muestran un cuadro en blanco sin contenido. Twitter dijo que el cambio se hizo para respetar mejor cuando las personas deciden borrar sus tweets. Epic Games lanzó de manera oficial el Unreal Engine 5. Este lanzamiento incluye el sistema de geometría Nanite que se escala con gracia y elegancia y mantiene la velocidad de fotogramas con objetos que tienen millones de polígonos. Lumen puede adaptarse de manera dinámica a las condiciones del juego, como la hora del día o las fuentes de luz que caen sobre un personaje, como la producida por una lámpara. Lumen se usó en la demostración técnica de Matrix Awakens. Otros cambios facilitan el trabajo de los desarrolladores, especialmente al desarrollar entornos en mundos abiertos. En Reino Unido, Uber incorporará trenes, autobuses, aviones y renta de autos a su aplicación. La compañía se asociará con proveedores de estos servicios de transporte, creando integraciones de software que van a permitir que las personas compren boletos desde la aplicación. Esto comenzará con las reservaciones de trenes Eurostar, así como la integración de reservas de vuelos a finales de este año. Uber dice que también planea investigar la integración de reservaciones de hoteles. El príncipe saudita Mohamed Bin Salman adquirió el 96% del desarrollador de videojuegos SNK, famoso por franquicias como Merales Lock, The King of Fighters, Samurai Shodown, entre otras. Este es otro movimiento por parte del príncipe heredero para participar en empresas de videojuegos. A inicios de año, el Fondo de Inversión Pública de la Nación invirtió en Capcom y en Nexon con una participación de más de mil millones de dólares. En diciembre de 2020, el fondo adquirió más de 3 mil millones de acciones de Activision Blizzard, Electronic Arts y Take-Two. El Fondo de Inversión Pública es parte de los esfuerzos del príncipe para impulsar una menor dependencia en el petróleo por parte de Arabia Saudita. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y el tema que creo que podría ser de más impacto, al menos para los usuarios regulares de tecnología, tiene que ver con Uber y precisamente con la manera en la cual esta aplicación va a estar incorporando distintos servicios. Sabemos que el negocio del transporte ha sido bastante interesante. Actualmente, de hecho, hay una serie, yo creo que es bastante buena, Super Pump. Es una serie de televisión producida por Showcase basada en un libro donde se hace un análisis sobre la figura del fundador y de cómo surgió la empresa de Uber. Es una empresa que empezó como la gran disruptora. Recordemos que en sus inicios se estuvo peleando con prácticamente todo el mundo en los lugares en los que llegaba, en distintos países centroamericanos y latinoamericanos, europeos. Bueno, en prácticamente todo el mundo generó varios problemas al grado de cual los conductores de Uber sufrían distintas agresiones por personas que ya trabajaban en el transporte público, principalmente taxistas, dentro de estas distintas zonas. Entonces llegó como un elemento completamente disruptor. Ha habido un cambio por parte de los CEOs, ha habido un cambio también en el manejo de la administración y desde luego tuvimos la pandemia. Entonces, con el manejo de la pandemia, la aplicación empezó a reforzar distintas opciones. Se empezaron a deshacer de cuestiones que no les generaban tanto dinero. Claro, tenían una división enfocada en el transporte autónomo, básicamente un vehículo que no tenga un conductor que pudiera pasar por ti, pero vieron que por ahí faltaba mucho de desarrollo y era un poco más impredecible el manejo que se podía generar con respecto a cómo iban a ser aceptados estos vehículos en varios lugares, por lo cual decidieron mejor deshacerse de esa división dentro de la compañía. Han tenido un servicio muy fuerte con la repartición de comida. Sabemos que tanto Uber Eats es parte muy primordial junto con Rappi y que durante la pandemia tuvieron una alza sobre el uso que tenían los usuarios de estas aplicaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con Uber? Ciertamente el costo por los servicios ha subido, el costo del transporte y era una de las especulaciones que se tenían porque la empresa con su modelo económico no tenía mucho sentido y no se veía como algo muy sustentable. Tenías que acomodarte como el amo y dueño y señor absoluto de los servicios de transporte y eliminar a toda la competencia para controlar así los precios y que de esta manera fuera redituable, porque en un principio ellos daban muchísimos bonos con tal de que tuvieran a los conductores de su lado y también tenían, esto se puede ver en la serie de televisión, tenían unos manejos muy poco éticos en cómo manejaban los algoritmos y cómo captaban la información de las personas, ya que en los mismos celulares te hacían rastreo aunque no estuvieras utilizando la aplicación. Manejos muy poco éticos que al parecer empezaron a cambiar con el cambio del CEO. Y dentro de esta nueva administración, como mencionaba, han tenido distintos cambios y esto yo creo que es algo muy interesante porque Uber se podría convertir precisamente en una súper aplicación y qué es lo que nos va a ofrecer. Bueno, ya vimos que precisamente prácticamente vas a poder acceder a todo tipo de transporte. Esto es en Reino Unido. Recordemos que ahí es donde han tenido más avances. Ahí es donde se lograron establecer que los colaboradores de Uber fueran considerados como trabajadores de la empresa para que tuvieran derechos laborales, cosa que no era de lo que no se quería ser responsable Uber, pero bueno, allá es donde se ha estado impulsando y en otros países después. Entonces, básicamente, y aquí tenemos la frase por parte del líder de Uber en Reino Unido, Jamie Haywood, que dice que vamos a tener una sola parada para todas tus necesidades de viaje. Y esto es una progresión natural sobre lo que ya ha estado haciendo la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya tienen distintos acuerdos, como habíamos mencionado, y el hecho de que puedas incorporar otros detalles, por ejemplo, el uso de transporte como scooters o bicicletas que puedas sacar y liberar con tu misma aplicación en lugares donde ya tienes acuerdo, como las eco bicis, que sería en el caso de la Ciudad de México. Es interesante porque lo podrías hacer directamente desde esta aplicación. Entonces, si te vas a mover de una ciudad a otra, puedes utilizar un servicio de trenes con los cuales ya podrías hacer la reservación con ellos, con Uber. Si vas a estar moviéndote dentro de la ciudad, puedes utilizar un transporte. Si no hay un transporte, pero hay una, como les menciono, un scooter o una eco bici, por ponerle algún nombre cercano, podrás utilizarlo también y todo dentro de la aplicación, la cual desde luego se llevaría a su tajada. Y ves, lo más probable es que el costo sea un poco más elevado a lo que tú podrías pagar si tú hicieras precisamente toda esa transacción por tu cuenta. Yéndote a la página, en este caso, para hacer la reserva de los boletos del tren o acudiendo directamente. Estos pequeños extras en realidad no son tan costosos, sobre todo si consideramos que aplicaciones, por ejemplo, para la compra de boletos de cine, al menos en México, pues te cobran una comisión de entre 4 y 10 pesos, dependiendo el lugar y dependiendo el tipo de boleto, por el uso de la plataforma. Entonces ya te están cobrando algo extra porque tengas la comodidad de hacerlo desde tu aplicación, cosa con la cual tal vez no estoy muy de acuerdo, pero como te ofrecen esas ventajas, puedes apartar los boletos, pues bueno, también ahí hay un ingreso extra sobre lo que en realidad ellos estarían manejando. En el caso de los cines se me hace un poco truculento y tramposo porque ellos mismos están ofreciendo el servicio de los boletos. O sea, no es como que le tengan que pagar a un tercero por la reserva de boletos, mientras que en el caso de los boletos de trenes en Reino Unido, eso es lo que ocurriría entonces. Pero la ventaja es que tendrías toda esa conveniencia, literalmente en la palma de tu mano con la aplicación. Creo que eso es interesante. Ustedes creen que eso tenga mayores aplicaciones en el resto del mundo. Nuevamente, esto va a empezar únicamente en Reino Unido y vamos a ver cómo evoluciona ya con eso y viendo las distintas legislaciones que ahora sí las están respetando por parte del comité de Uber. Pues vamos a ver cómo se empieza a implementar. Ustedes siguen utilizando Uber, no solo para el transporte, sino tal vez para comida. Y si lo siguen utilizando, les gustaría tener prácticamente el manejo de un montón de opciones. Sabemos que también aquí en México, y ya lo habíamos anunciado en un programa previo, ya te permite hacer reservaciones también de restaurantes o de lugares, por ejemplo, para eventos públicos. Entonces puedes reservar un concierto, puedes comprar también la comida y puedes reservar el viaje. Y ahora tendrías otras opciones. Entonces, si vienes de fuera de la Ciudad de México, podrías tal vez incorporar todo este paquete desde la compra del boleto de camión, tal vez la reserva del boleto de avión, el transporte y toda la experiencia. Si eso se diera y tuvieran esa super aplicación dentro de Uber, ¿ustedes la usarían? Dejen en los comentarios porque me interesa conocer su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Spotify, Apple Podcasts o incluso dejando un like en YouTube, que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un magnífico miércoles.